y no de sagitario ok quiero que te suscribas al canal sagitario y que me comentes en el vídeo que te pareció el vídeo y en que te pudo ayudar a ti a agitar vamos a ver qué está pasando con el signo de sagitario qué es lo que viene en el tarot para ti sagitario y con qué podemos ayudar a este signo para salir adelante acuérdese sagitario que estamos esperando que salga la letra del año para poder mandar el boy poder saber con qué nos vamos a salvar este año que comienza en el 2022 vamos a ver sagitario que viene para ti en este fin de año comienzo del año que viene bueno la primera carta que me está saliendo para el signo de sagitario sagitario dice que estás espera en espera de algo pero sobre todo creo que te sientes un poco como que las cosas ya no te están interesando tanto como antes dice hay algo que sucedió que cambió tu vida y te estás sintiendo como en espera de un cambio pero sobre todo creo que está esperando algo como que viene rápido pero esto viene como con problema hay alguna discusión algún problema algún pleito que va a haber en la vida de sagitario en este comienzo de año como que va a haber una reclamación de algo algo que te van a reclamar o tú vas a reclamar a esta persona aquí me aparece también donde tú te sientes decepcionada te sientes decepcionado te sientes a la vez como que la vida no tiene sentido para algunas cosas sobre todo para el amor creo que tú llegas el momento donde te retiras de una relación o te retiras de un trabajo o te retiras de un lugar te vas muy decepcionada o decepcionado te vas muy triste a la vez porque veo como mucha traición veo que tú es posible que te tengas que ir de un lugar de corre corre ok porque hay un problema muy grande como una persona y vas a tener que salir huyendo de ese lugar aquí me habla también donde renace pero sobre todo donde renace el desenvolvimiento donde renace el iré donde renace todo lo que tiene un nuevo comienzo en la vida un nuevo inicio pero sobre todo creo que todos estos errores que has cometido en el pasado va a tener algo de conocimiento para ti una sabiduría que llega no sé si será de olor dumare o de la experiencia que has tenido de las propias personas que te han traicionado del engaño de la mentira de la falsedad pero sobre todo veo que sales huyendo corriendo por un reclamo que te va a hacer una persona y te veo con muchas espadas detrás de ti hay muchas personas reclamando algo entonces no sé qué es lo que sucedió si es una pérdida de un dinero o es algo que va a suceder en la vida de sanitario donde tú decides irte donde decidas llegar a esa relación donde deciden dejar ese trabajo donde deciden dejar esos problemas atrás como que ya que no quiere saber más nada de ese momento ni de ese lugar también me habla de una persona que quiere conversar contigo me habla de una persona que está tratando la forma de todas las formas habida y por haber o tú has tratado de todas las formas habida y por haber de conversar con esta persona y eliminaste a esta persona del todo de tu vida dice ya yo no quiero saber más nada de nadie ya yo me siento decepcionada de esta persona acá te veo reuniéndote con tu familia te veo celebrando la abundancia el iré y el desenvolvimiento que ha llegado a tu vida también te veo reunido con tu pareja te veo en un momento muy bonito de tu relación como pareja verdad acuérdense que estamos hablando de lo que es él el desenvolvimiento de lo que es el iré de lo que es el estar en pareja para todos estos sanitarios que están en una buena relación y tienen una buena una buena relación con su pareja con su familia verdad aquí me habla también sobre todo del nuevo comienzo en tu vida pero sobre todo te voy a decir algo acá tú estás en espera de algo que estás esperando por alguien o por algo que decida si te quiere en su vida o no o tú eres el que estás tomando la decisión veo una decisión entre tú y tu pareja donde tú no sabes si quieres a esta persona o si la quieres acuérdense que estamos hablando de un término general para todos los sanitarios entonces hay unos que tienen una guerra en su casa en su trabajo en hay hay unos que salen de un año muy malo dice salen huyendo de todos los problemas que tienen para hacer un comienzo de una nueva vida hay otros sanitarios que en estos momentos están en abundancia están bien con su familia están bien con su pareja y empiezan un nuevo comienzo en la vida también como yo puedo interpretar las cartas que le están saliendo ustedes es que ustedes salen de un mal de una mala racha de mucha discusión de una relación de muchos problemas para comenzar una vida hermosa una vida en familia una vida con una nueva pareja que viene a traer tu estabilidad viene a traer la tranquilidad y sobre todo amor pero que es lo más importante para ustedes agitarios el nuevo comienzo que empieza en la vida de ustedes me habla también de personas que te vigilan me habla de personas que siempre están pendiente de tu vida me habla de envidia me habla de hipocresía me habla de frialdad me habla de personas malvadas de personas que siempre están esperando algo que no va a llegar me habla también de traición pero sobre todo para todos estos sanitarios que creen en la santísima virgen de la caridad ok en la religión mía sería mamachola en la religión de de lo que es la santería sería a 8 ok en la religión católica sería la santísima virgen de la caridad del cobre para todas estas personas que creen en este santo en particular vayan al río ofrecerle algo ella quiere algo de ustedes no sé qué es lo que quiere pero quiere algo de ustedes puede ser tanto que le den dos gallinas ríos o puede ser un elbo con miel y con otras cosas que se pueden hacer hay que preguntar si tiene santo baja el santo ok pregúntale qué está pasando qué quiere de ti ocho o qué quiere de ti mamachola o qué quiere decir la santísima virgen de la caridad si no tiene santo pues o no se vete a casa de un santero vete a casa de un babalao para saber qué quiere para ti esta santa esta santa está pidiendo algo algo quizás que tú debes quizás tuviste algún tipo de problema con algún hijo de ocho con alguna hija de ocho con alguna hija de mamachola y esta santa está reclamando el bo para poder dar salud desenvolvimiento y una estabilidad en esta tierra aquí me está hablando también sagitario me habla de todo lo que se recoge en el camino dice si tú siembras cosas buenas vas a recoger cosas buenas amor felicidad tranquilidad paz armonía un buen año nuevo que comienza en dos mil veintidós ahora si todo lo que se sembró en este pasado fue problemas discusiones pleito a muchos disgustos mucho arayé en el trabajo mucho arayé en la casa mucho problema con chelú con la policía mucho problema verdad con babalú ayer tú tienes una tendencia muy grande a babalú ayer entonces vamos a atender mucho babalú ayer para que te den cosas buenas si no sabes quién es babalú ayer vamos a la iglesia católica y vamos a decirle san lázar ok me habla también de un comienzo me habla que tiene deseo una persona hacia ti hay alguien que tiene deseo de verte hay alguien que tiene deseo de ti pero tú no da la oportunidad a ese nuevo comienzo también me habla de embarazo hay ahí la persona puede caer embarazada o la persona puede tener una relación fuera del matrimonio se le infiere a su pareja y dejar a esa persona embarazada o viceversa acuérdense que tienen que cambiarlo a ustedes tú eres mujer porque después caer embarazada cuidado con la tradición cuidado con el engaño si eres hombre mucho cuidado porque puedes dejar a otra persona embarazada y van a venir muchos problemas para tu vida problemas que no quieres en estos momentos me habla también acá en estos momentos me habla de la brujería me habla de personas que están siendo trabajada al pie de una tumba si tú te sientes en estos momentos agitario que tienes problemas que tu vida no adelanta que tu vida no se desarrolla que en tu vida siempre hay un disjusto una calamidad diferente hay accidente cada vez que tiene un plan se rompe cada vez que tienes un sueño todo se vuelve agua y sara un castillo de arena que se rompe necesitas hacer cosas religiosas para romper ese cuba romper toda esa línea toda esa galleta se tía tía todas esas cosas malas pues envidia que son malos ojos pero sobre todo trabajos de brujería que se han puesto en tu nombre para hacerte daño para hacerte cosas malas para hacerte que tu vida sea una calamidad para hacer que tu vida siempre sea un problema para que pierdas a tu pareja para que pierdas a las cosas buenas que tú has logrado esta persona te quiere ver en el piso te quiere ver como un mendigo te quiere ver sin nada te quiere ver con tu bulería en el piso pidiendo limosna que teniendo problemas en la piel usted no está más mal por una sola razón por razones de que hay personas verdad en estará que te están defendiendo que te están haciendo cosas religiosas para pero te alivia un poquito y sigue con los mismos problemas necesitas ir al mal del asunto necesitas ir a donde te hicieron todo esto pero sobre todo quiero que tengas confianza y fe creo que a muchos de ustedes se le ha perdido la fe por todos los problemas que están teniendo en estos momentos aquí me habla mucho de brujería pie de una ganga de una ganga por otra ganga es una ganga judía me habla mucho de problemas y de arayé de discusiones de inconformidad creo que ya todos estos problemas hasta desgracias tienes que tener mucho cuidado con tu familia que vayan a tener un accidente tienes que tener mucho cuidado con esa familia mucho cuidado con la candela mucho cuidado caballero este año viene comenzando y terminando muy fuerte así que vamos a apoyarnos en holocum en la fortaleza que nos pueda dar para terminar este último año este último día comienzo del otro porque todavía pueden pasar cosas malas entonces vamos a tratar de prepararnos para comenzar un año con iré y desenvolvimiento aquí me habla de preparación que tú te prepares que te prepares para lo que venga puede ser una catástrofe puede ser una calamidad puede ser la muerte de alguien de un familiar muy querido puede ser un accidente puede ser muchas cosas que puedan pasar en estos momentos que se está trabajando y se le está dando de comer a esa ganga para que llegue problemas a tu tira si tú sabes que esto está pasando sube de arriba de babá subete arriba para la cosa hay cosas para que te puedan librar de todo esto ok dice esta ganga va a comer quiere sangre quiere decir que ese macuto que estaba metido que está puesto ahí adentro va a trabajar nuevamente quiere decir que tienes que defender te pueden tirar contra el piso en donde tú usted puede haber algo grande puede pasar algo grande una balacera puede haber un accidente puede agarrar candela mucho cuidado cuídate mucho con problemas ok dice tienes que estar precavido como tú estás en la parte sentimental si todo el tiempo tienes que ser una persona precavida sagitario que sabe que hay muchas personas que siempre te utilizan por tu buen corazón a pesar de ser una persona muy directa pero cuando tú entiendes y sabes que estas cosas están así usted se me va corriendo así como que no te importa nada como diciendo que rompe la ropa rompe el celular rompe la computadora te rompe el televisor no te rompe la cabeza porque no puede porque ya la da bastante a la pared cuando tuve que esta persona que saca de quicio así que tienes que tener mucho cuidado con esas locuras transitorias que te dan ok también vamos a hablar de estos agitarios que no le interesa ya lo que está pasando atrás dice tierra pasada pisada ok es decir este pasado ya no te va a interesar más tú no vas a mirar más para atrás ya tú no quieres saber más nada de la gente ya tú no quieres saber de esa ex ya tú no quieres saber de tu pasado tú quieres saber de un comienzo para ti de una nueva de una nueva vida como te está saliendo al principio de las cartas al principio de las cartas le sale a sagitario muchos problemas para un pasado presente vamos a ver el futuro viene esa persona que cambia tu vida sagitario para darte cosas bonitas para darte y de desenvolvimiento pero sobre todo para traerte una noticia esa noticia que tanto tú estás esperando esa noticia que viene a cambiar tu vida esa noticia que viene a decirte cosas buenas tú estás esperando que tu vida florezca estás esperando que tu vida empiece un nuevo comienzo tú no vas a mirar atrás porque tú lo necesitas con estabilidad y lo necesitas con un ira y un desenvolvimiento para ti a ver ahora vamos a estar aquí acuérdate siempre sagitario que usted aunque no quiera pertenecer a la religión usted aunque no quiera sentir que la religión es algo importante para ti así es y cielo tomar el caballero ustedes son una cabeza dura acuérdate que tú eres una persona bien sincera y le vas a decir a la gente lo que es lo que piensa y como es aunque a veces te arrepienta de lo que hiciste sagitario ya lo hiciste y si lo quieres arreglar pues es peor entonces no vamos a arreglar nada más si ya metiste la pata pues la metiste que vamos a hacer vamos a tratar de cambiar lo que para muchas personas es algo que tú dices ay dios mío porque me dejó de hablar porque esta persona ya no me ha hablado más piensa en un momento para atrás que fue lo que tú hablaste con esta persona que esta persona determinó no mirarte más la cara o si se disgustó muy grande contigo algo dijiste sagitario que a ellos no le gustaron lo que es sinceridad para ti acuérdate que el mundo no está preparado para tu sinceridad sagitario necesitas tomar un poco de precaución a la hora de hablar con tu familia a la hora de hablar con hasta con con tus con tus amistades contra la gente cercana a ti ok me habla mucho de cosas religiosas que se reciben en este año cosas religiosas que se arreglan ok me habla también de matrimonio me habla de unión me habla de felicidad me habla de que te vas a sentir satisfecha o satisfecho con lo que viene este año o lo que finalizó este año es decir que todas esas cosas malas que te han pasado sagitario van a quedar en un pasado porque viene para ti la armonía dice los muertos y los santos te van a dar la estabilidad que tú necesitas tienes que tener más fe para llegar a ser ese rey empoderado ese rey que tú quieres ser o esa reina donde tú domines toda tu familia donde todo sea felicidad paz y tranquilidad me habla también donde tú te vas a sentir satisfecho o satisfecha pero acuérdate bien que esto te lo va a dar las cosas religiosas que tú vas a hacer necesitas ir a hacer cosas religiosas necesitas darte baño necesitas quitarte estos muertos oscuros necesitas romper todo ese trabajo que se hizo en esa prenda porque llega el momento que tú te vas como loco como loca y no vas a saber cómo resolver esta situación quieres una estabilidad en el matrimonio quieres una estabilidad económica sagitario necesitas ir a casa religiosa para quitarte todo lo que tienes mal en tu camino si tú eres de este tipo de sagitario que está mal que tú sientes que todo se te vuelve agua y sal que tú ves a tu familia y todo se vuelve malo que tú llegas a un lugar a un hará y todo está mal que cada vez que tú vas a ver a esa familia tuya o tú le prometes algo nunca lo puedes cumplir y si lo cumples se le quema se rompe todo sale mal sagitario necesita porque acá lo estás diciendo claramente necesitas hacer cosas religiosas necesitas limpiarte necesitas hacer para que tu vida mejore para que tu suerte cambie para que esta relación que tú tienes con tu pareja o esta relación que tú estás teniendo en tu trabajo también y venga para un iré y un desenvolvimiento para los hijos de